Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Como sabéis, la operación limpieza de nuestro querido Barça ya está en marcha. Y Xavi ya está hablando uno a uno, con los jugadores que no cuenta con ellos, de cara a la próxima campaña. La mayoría, pues, lo han entendido y aceptan salir del Barcelona. Pero, ojo, hay dos jugadores, se pueden llamar pesos pesados perfectamente, que están dando muchos problemas, están poniendo muchísimas pegas para abandonar nuestro querido Barça. Atención, noticia bomba de última hora, brutal pelea de Xavi con dos cracks del Barcelona. Xavi le dijo, textualmente, a esos dos jugadores, dos pesos pesados del vestuario, por cierto, unos de los que más cobran, les dijo Xavi textualmente, tenéis que salir, y vais a salir por las buenas o por las malas. Si de verdad habéis sentido el escudo algún día, tenéis que salir sin dar problemas. Esos jugadores son, atención, Clement Lenglet y Frinky de Jong. Como sabéis, el Barcelona ya tiene una oferta de parte del Manchester United por Frinky de Jong, que ronda los 100 millones de euros, pero el jugador francés está dando muchos problemas al club y no quiere salir de momento. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça, vamos a por todas. Nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.